Saludos, saludos amigos y amigas de la comunidad Despertando con Gonzalo. Muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo a través de nuestro Instagram, a través de nuestro YouTube, a través de todos nuestros espacios. Estos espacios que hemos creado para ustedes, para poder difundir contenido de Despertar de la Conciencia y para unir justamente a aquellos especialistas que nos pueden acompañar a nosotros como principiantes, se podría decir, aunque no creo, hay muchos aquí que son grandes especialistas también. Bueno, hoy conversaremos con Mercedes Mata. Vamos a hablar sobre tres claves para despertar nuestro autoestima. Tres claves, seguramente haya alguna sorpresita más también. Mercedes Mata es terapeuta holística, es coach de vida, es entrenadora espiritual, tiene más de 30 años de experiencia en el camino del desarrollo personal y de eso vamos a estar conversando hoy. ¿Cuáles son estas tres claves? Y van a poder hacer sus preguntas en vivo como siempre. Les recuerdo que también lo van a poder disfrutar en diferido para que no se preocupen. Si luego quieren centrarse ahí y volver a repetir cuáles son esas claves y tomar apuntes, lo van a poder hacer también. Muy bien, vamos a tratar de contactarnos entonces en este espacio con nuestra invitada de hoy. A ver si la tenemos aquí en línea. Como les digo, vayan dejándome por ahí sus banderitas. A ver desde dónde nos están viendo, como siempre. Y recuerden que a través del chat pueden hacer sus preguntas. Ahí te envío la invitación, Mercedes, así ya nos conectas. Te la envío yo. Y ya conectamos y comenzamos. ¿Cómo sabes que estás en el camino de cuadro? Nos dice Sergio Crespo. Vamos a hablar de eso. Hola Mercedes, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Me escuchas bien? Sí, tené cuidado que ahí estabas tocando mucho el micro, que ahí se nos interfiere, pero después te escuchamos bárbaro. ¿Vos a nosotros? Estupendo, muy bien. Genial, genial. Bueno, recién le comentaba a la gente que íbamos a hablar sobre tres claves y a ver si nos regalás alguna más para despertar nuestra autoestima. Comentanos un poco para vos. Fíjate, tené cuidado que cuando muevas ahí el micrófono que tenés abajo, así te escuchamos bien. Comentanos entonces por dónde empezamos. ¿Qué es la autoestima? Y luego ir como incursionando un poco en cuáles son estas claves, que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Un besito a todo el mundo que esté por aquí. A ti, Gonzalo, un beso fuerte. Y vamos a ver, la autoestima. Tema que parece que está muy trillado, pero también está muy olvidado en el fondo. Entonces, ¿qué es la autoestima? Pues la autoestima es cómo te ves tú. Cómo te hablas, cómo te tratas, qué opinión tienes de ti, qué sientes sobre ti. Eso es básicamente la autoestima. ¿Qué ocurre? Que la autoestima hay que mimarla, que es lo mismo que mimarte a ti, hay que cuidarla y hay que estar como pendiente. O sea, ¿por qué? Porque es la relación que mantienes contigo misma, contigo mismo. Y las relaciones ya sabemos que hay que cuidarlas. Entonces, ¿cómo te cuidas a ti? ¿Cómo cuidas la relación que tienes contigo misma, contigo mismo? Y entonces verás qué grado de autoestima tiene, qué nivel de autoestima. Si tienes una autoestima sana, bonita, chispeante, brillante, o por el contrario, es una autoestima que, bueno, pues con la que te machacas, que está opaca, así en oscurita, que no brilla mucho, entonces, pues mal, hay que hacer algo ahí, ¿no? Dime. ¿Sabés qué me interesa? Porque es verdad lo que decís al comienzo de la charla, que la autoestima es algo que se habla mucho, que parece que está trillado, ¿no? Trillado, pero hay mucho por hablar todavía, o hay muchas cuestiones que tenemos que empezar a comprender y a aplicar para esto. Para vos, Mercedes, que sos una especialista que se dedica a esto, ¿no? Que se ha especializado mucho en la autoestima. Para vos, ¿por qué realmente deberíamos trabajar sobre la autoestima en esta vida? ¿Cuáles son esos beneficios que nos puede llegar a brindar? Muy bien. Has dicho algo interesante. En esta vida, en esta vida. Mira, muchas veces la autoestima la tenemos por los suelos porque no sabemos el karma que venimos a trabajar, a limpiar, a disolver. Entonces, ahí entramos en una espiral continua de sinsabores, de ahora estoy súper feliz, mañana estoy por los suelos. Ahí hay unas energías que no entran, no se unen, no se conectan. Energías caóticas que te dan contradicciones una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso, vamos a ver. Mira, una de las claves es precisamente observar, observar cómo te hablas, qué es lo que piensas de ti, observar tus pensamientos sobre ti, qué mensajes te envías, porque el típico yo no valgo para nada, todo me sale mal, soy un desastre, siempre me engañan, etcétera, etcétera. Esos son mensajes que te están machacando continuamente la autoestima. Luego, está la... Una vez que observas todo eso, tienes que aceptar lo que está pasando. ¿Vale? Esta es otra clave importante. Aceptar lo que está pasando. Y da igual si te parece bueno, te parece malo, si te sientes mal o te sientes mejor. Lo que sea, acéstalo. Pero claro, aquí muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo voy a aceptar que la pareja que tengo al lado me esté machacando todo el día? Pero acuérdate de que es que eres tú. Tú, de alguna manera, has puesto a esa persona en tu vida para que te recuerde X que tú tienes que hacer y enfrentar para que ya se vaya de tu vida y tú saltes. O sea, esa persona seguro que si te está maltratando de una u otra manera, te está diciendo que hay un karma que tienes que disolver. ¿Qué ocurre? Que no conocemos ese karma. No sabemos cuál es esa sombra porque tenemos que reconocer nuestra sombra. Normalmente se dice la sombra es la parte de ti que menos te gusta, esa que te incomoda, lo que menos te gusta de los demás, lo que menos te gusta del mundo. Esa es tu sombra. Pero es que tu sombra está directamente relacionada con tu karma. Entonces, ojito, porque ahí habría que ahondar y decir, a ver, si esta es mi sombra, ¿qué karma hay aquí? Que yo pueda verlo y pueda trabajar, o sea, o laborarlo. O pueda hacer algo con este karma y yo avanzar. Porque al final, aquí en este mundo estamos para aprender sobre nosotros mismos, aprender sobre el amor, aprender a ser felices y subir un escalón a nivel espiritual. Es así. Nos guste, no nos guste, lo creamos o no lo creamos, es así. Entonces, tu sombra, muy importante, la tienes que mirar, la tienes que aceptar y ponerte a hacer algo. ¿Por qué? Porque eso te está hablando de un karma. karma. Claro, hay maneras, hay maneras, de descubrir los karmas. Yo ayudo a las personas a que se den cuenta de su karma, los reconozcan y digan, guau, y eso es, te puedo asegurar que eso da un subidón en todos los aspectos y una tranquilidad, porque de pronto comprendes por qué te han ocurrido ciertas cosas, por qué te sigue pasando y qué puedes hacer tú para transmutar eso. Porque se puede, ¿eh? Se puede. O sea, no es que tú tengas que ir con ese karma por fuerza durante toda esta vida porque es el karma y por... No. Tú puedes y más ahora, en la época que estamos, en la era ya de acuario, aquí tenemos mucha fuerza y aquí se nos está guiando para que nos tratemos a nivel individual para que desde ahí podamos ayudar al colectivo. No podemos ayudar si nosotros no estamos bien. Entonces, primero tú y luego con todo tu amor y cariño ve al colectivo y entrega y ayuda. Y lo mismo vas a recibir de vuelta. ¿Cómo se gestiona esto del entorno, ¿no? Cuando uno, en este proceso de fortalecer nuestro autoestima, cuando uno necesita priorizarse, pero el entorno es como que genera un peso, ¿no? O explicar al entorno que es el momento de uno. Sí, bueno, yo entiendo que esto a veces es complicado y si convives con otras personas, pues un poquito más. Pero ahí tienes tú que poner tus límites, te toca poner límites, a veces yo también sé que cuesta, pero si quieres conseguir algo tienes que hacer algo y una de las claves es poner un límite. O sea, si quieres, tienes que hablar con esas personas y decirles de la mejor manera que tú puedas que entiendas, que ellos entiendan que tú estás en un momento pues de cambio, de ocuparte de ciertas partes de ti que necesitan silencio, por ejemplo, ¿no? O que no te hablen de tal cosa o que respeten si tú no entras en una conversación que ellos estén manteniendo porque a ti te parezca que no es apropiado para tu proceso, ¿no? Porque aquí todo es un proceso, Gonzalo. En esta vida cuando entramos en el en ocuparnos de nosotros mismos las cosas no ocurren así. Que esto es lamentablemente es un gran error. Todo lo queremos ya. Y no, o sea, sí es verdad que estamos rodeados siempre de historias que nos inducen a correr, 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 rápido, venga, tienes que ser primero, ya, no sé cuántos seguidores en Instagram, no sé cuántos, venga, ya, que si Facebook, que si no sé qué, que si el YouTube, venga, ya, tiene que ser ya. No, perdona, no, eso no vale. Todo es un proceso y hay que pasar por cada etapa del proceso. Hay personas que llegan más rápido, que se despiertan más rápido, que se dan cuenta de las cosas más rápido y hay personas que necesitan más tiempo y está bien, no pasa nada. Llega un momento que empiezas a disfrutar de lo que haces, de cuidarte, o sea, aunque encuentres momentos de decir, madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿Dónde me he metido? ¿Cómo? En fin, de dificultad, ¿no? De tener que subir un escalón y otro escalón, pero luego la recompensa, guau, dicen, madre mía, ¿y cómo no lo he hecho antes? Es verdad. Al final nos damos cuenta que perdemos... Sí, en relación a este ejemplo que decías de las redes, yo voy a comentar algo a nivel personal porque siento que va de la mano, yo he decidido con el Instagram de Despertando con Gonzalo ponerle un freno a todo lo que la sociedad nos impone y este aceleramiento y esto de que todos los días tiene que haber un contenido de una forma, de otra, digo, este es un espacio para que crezcamos todos los que estamos y voy a intentar permanecer de esa forma porque es cuidarme a mí también, ¿no? Porque si no es esto que decís vos, hay que estar todo el día haciendo algo, gestionando, poniendo, sacando y en realidad por ahí, bueno, después el algoritmo de Instagram hará lo que tenga que hacer porque dependemos de otras cosas, pero uno necesita también disociar como decís. Sí, 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 hay que poner cada cosa en su sitio y cada momento en su momento y cuando tú empiezas a cuidarte porque, a ver, para afectar, que estábamos hablando de afectar, tienes que conocerte, tienes que hacerte preguntas porque conocerte a ti mismo no es solo cuál es mi color preferido o qué clase de comida me gusta más o qué tipo de persona o qué tipo de hombre sería mi pareja ideal o qué novia sería la perfecta para mí, no es solo eso, hay que ir más adentro y más adentro para llegar sobre todo a esos puntos negros, digamos, a esas sombras que son realmente las que te van una vez que las reconozca y las vea, las que te van a dar un impulso, sobre todo un impulso hacia tu alegría interior y hacia tu propia felicidad, que al fin de cuentas de lo que se trata todo esto, de llegar a sentirte a gusto contigo mismo y feliz y a partir de ahí esto hace el efecto onda y contagias a los demás, o sea, que no es egoísmo, esto es muy importante entenderlo, ocuparte de ti, de tu vida, de esa energía tan bonita que llevas dentro, no es egoísmo, es responsabilidad, si tú no te cuidas, si tú no te mimas, si no estás pendiente de ti, vas a ir mendigando amor, o amor, o dinero, o atención, o lo que sea, vas a ir enganchándote de los demás, ah, pobrecita, o pobrecito, es que, no, no, error, error, esa, ay, es que yo le estoy ayudando porque está muy mal, porque, vale, ayúdale, pero ayúdale en un momento y luego ayúdale a que sepa, ayudarse a sí misma o a sí mismo, entonces, conócete, conócete bien y conoce esas partes que menos te gustan y pásalas a lo que es la aceptación, porque, perdón, que quiero enumerarlo, entonces, el primero es observarnos, observarnos cómo nos hablamos, observar nuestros pensamientos, luego viene la segunda clave que es la aceptación y la tercera. Aquí hay dos más, ya no hay tres, porque la tercera sería el clave primordial, es la que he dicho, esta última, es conocerte, conocerte pero bien a fondo, ese conocerte se va para atrás, ¿no? O sea, te conoces, te aceptas y vuelves a observarte y luego la clave creo que primordial y más importante sí o sí es ámate. Si no te amas, si no te das amor y cariño a ti, no podrás ni dar ni recibir amor, eso es lo primero. Y aquí también entra el aprender a recibir y ya no sólo aprender a recibir, sino el aceptar recibir. Hay muchos karmas relacionados con esto, pero sí, yo estoy dispuesto a recibir, claro que recibo, yo que... Y cuando llega lo que pides, ¡uh! Te vas para atrás y no lo coges. Ahí hay karma. Como decirte, pues si yo me quiero muchísimo, si yo me cuido muchísimo y estás actuando desde el ego, no desde el amor, porque eso es otra cosa, vamos a hablar del ego, mira, el ego, hay una batalla contra el ego, ego no, uy, el ego, el ego, vamos a ver, es que si no tenemos ego no podemos estar aquí, si no tenemos ego no podemos transitar por la 3D, porque somos individuales, somos seres individuales, aunque nuestra relación, o sea, perdón, nuestra condición humana nos lleve a socializar y a pertenecer a grupos y estados y grupos, somos uno, uno, dos, tres, individuales, tenemos que tener ego, sin ego no vamos a ninguna parte, otra cosa es ya tener un ego desmadrado, no, esa no es la historia, si no tienes ego, tampoco vas a tener autoestima, siempre hay que buscar el punto óptimo, el punto óptimo no es que seas neutro y no tengas sentido de las cosas, no, el punto óptimo es donde tú estás bien contigo mismo y por ende das lo mejor a los demás, entonces ego hay que tener, no hay que tenerlo ni muy bajito ni muy alto, hay que tenerlo en su punto óptimo y hay que entender que yo no puedo actuar desde el ego porque entonces sí que sería un narcisista o un ególatra o un lo que fuera, no, o sea, yo me respeto, me amo, me cuido y ese me me está diciendo ego, ¿vale? porque el yo, el me, el mío, ego, pero es que para transitar estas 3D lo necesito, si no, ¿qué hago? ¿cómo me expreso? ¿cómo me muevo? ¿cómo? luego ahí entrarían detalles pues como por ejemplo realmente pertenezco a este, eso ya es ir muy profundo, ¿no? porque esas preguntas existencialistas que nos hacemos a veces, ¿no? ¿de dónde soy? ¿de dónde vengo? ¿qué hago yo aquí? y ahí eso también pues bueno, a veces las personas que tienen un ego muy bajito que suelen ser personas que por ejemplo se dejan abusar, se dejan pues continuamente que los demás la manipulen y cosas de estas, aparte de tener una autoestima ya tocada, pues son personas un poco guerreras, digamos, o sea, que no saben decir oye, espérate, ¿tú quién eres para tratarme a mí así? No lo permito, ¿vale? y entonces te vas para adentro y dice tu nombre, Mercedes, ¿qué pasa aquí? ¿por qué estás permitiendo que esta persona te trate así? y te preguntas a ti y sacas tus propias conclusiones porque si esa persona te trata así es porque tú lo estás permitiendo de alguna manera porque podemos decir uh, no, ¿yo cómo voy a permitir que me traten así o que me digan tal o que me peguen o que? Bueno, pues mira bien hondo por favor esa persona fuera de tu vida rápido y velo y luego cuídate tú mírate y si necesitas servicios de alguien pues ve a ello pídelo porque pedir este tipo de ayuda es de valientes Sí, es esto que decías de aceptar la ayuda también de abrirnos a Claro, o sea, es el recibir o sea, yo acepto el recibir sea lo que sea sea ayuda sea lo que lo que estés pidiendo al final lo vas a recibir ¿no? y acéptalo cuando te llegue Tengo unas dos personas en el chat que nos preguntaban Pilar y Carla ¿cómo nos amamos? ¿cómo nos aprendemos a amar? Ah, buena pregunta bueno primero sigue estas claves de las que estamos hablando y luego paso importante no te critiques ¿vale? que aquí cuando si te estás criticando y te estás lanzando todo el tiempo mensajes negativos como los ejemplos que he puesto de no valgo de que tal de que soy un desastre que en fin todo eso te estás criticando te estás juzgando pero no te estás dando opciones para salir de ahí te quedas en la queja ahí estás poniendo mil excusas para no amarte entonces cada vez que te pilles criticándote haz esto con la mano o tócate la oreja o algo uy me he pillado la nariz me he pillado diciéndome que no valgo para nada pues no fuera lo cancelo este pensamiento y digo que si ahora por lo que sea no puedo hacer esto o no me sale voy a aprender a hacerlo o voy a ver otra manera de hacerlo voy a investigar entonces te enfocas en tu fuerza y en encontrar una solución o sea diriges tu energía hacia una solución y no te estancas y te quedas bloqueada en el soy un desastre nada me sale bien entonces perdón no te critiques después no te asustes si te quieres amar si alguien se ama ¿cómo se va a estar enviando pensamientos negativos y que te crean pavor ¿tú le harías eso a tu ser más amado? no ¿por qué te lo haces a ti? si te quieres amar empieza a quitar esos pensamientos de tu de tu camino por supuestísimo trátate con amabilidad sé cariñosa contigo cariñoso y sé paciente acuérdate del todo para allá todo para allá no las cosas lo de verdad lo que es de verdad no va así bum bum no lo de verdad va a fuego lento se toma su tiempo date tu tiempo para conocerte bien date tu tiempo para amar tu sombra porque si te quieres amar y quieres aprender a amarte tienes que aprender a amar esa parte de ti que no te gusta esa parte de ti que te está diciendo no vales para nada pues amala y cuando la ames ya verás tú como cada vez te sale menos esa frase en tu cabeza tenemos que echar cuenta nuestras creencias ¿vale? porque los resultados la raíz de los resultados que vamos teniendo vienen de las creencias tenemos una creencia esa creencia crea un pensamiento ese pensamiento provoca una emoción un sentimiento y esa emoción va a traer una acción vas a hacer algo y esa acción trae un resultado si los resultados que no estás teniendo te gusta o sea que estás teniendo no te gustan ve para atrás ¿desde qué emoción he hecho yo esto? o he tomado esa decisión y he actuado ¿desde qué emoción? una vez que tienes localizada la emoción ¿qué pensamiento? vas para atrás ¿no? ¿y qué creencia hay aquí? ¿qué es lo que yo creo para que haya habido este recorrido? esto es esto es otra clave muy buena para para ver si te amas realmente porque el proceso que sigues te va a llevar a un resultado que te va a estar mostrando si lo que has hecho lo has hecho con amor hacia ti y respeto o no ahí hay intervienen muchos detalles si es verdad pero el principal va a venir de esa creencia esa creencia que me ha provocado ese pensamiento está influenciada por lo que cree mi madre mi padre mi amiga mi pareja mi ¿y por qué la dejo que dejo que esas personas me influencien? es todo un camino yo sé que así a lo mejor de golpe te suena a mucho pero es algo realmente apasionante o sea ir descubriéndote a ti mismo es algo que no tiene precio es maravilloso entonces en vez de estar continuamente lanzando piedras sobre tu tejado pues ahora descubre las cosas bonitas que te ocurren las cosas bonitas que tú haces los buenos resultados que tienes y empieza a elogiarte oye que bien lo has hecho pues te felicito o sea a ti mismo dices tu nombre y mira que bien lo has hecho Gonzalo que bien lo has hecho y reconocelo autovalórate que esto hay muchas personas que les cuesta muchísimo y es posible que estas personas traigan ese karma que aquí en este momento en esta vida que están transitando se tengan que pelear con el auto con la autovaloración o hay personas que están peleando siempre con el dinero que no me llega que no me tal y es que a lo mejor tienen el karma de pelearse con el dinero y no tienes por qué pasarte toda la vida así una vez que descubra tu karma tu sombra la puedes puedes entrar en ella y limpiarla así me quedo con este ejemplo que dijiste algo al pasar y digo cómo nos cambiaría si nos viéramos como ese cuando hablamos de los pensamientos muchas veces aquí que hablamos del modo observador de esto de observarnos como algo ajeno a nuestros pensamientos qué pasaría si empezamos a percibirnos como otra persona y tratar como tratamos a los demás pero a nosotros como hacer ese ejercicio muy bien buena pregunta mira es que el observar el observar es para que nos entendamos yo siempre digo que te salgas fuera y te observe desde fuera como si vieras una película o vieras a otra persona pero realmente la práctica de observar que es una gran práctica espiritual es observarte desde dentro realmente ¿sabes? o sea te empiezas a observar te separas de lo que es la imagen que tienes de ti sea buena sea mala me da igual y te observas te observas de ahí estás observando te conviertes en el testigo no en el que haces sino en el que ve lo que tú estás haciendo eso de verdad que es fantástico también o sea te da unas experiencias te da unos subidones porque tú dices madre mía cuando aprendes a hacer eso a observar pues eso digamos que desde fuera como que te sales y te ves desde otro lugar ¿no? sí yo sé que hay personas también que les da miedo hacer eso porque se piensan no sé que les va a pasar algo o que va a venir algo y las va a chupar o cosas esas raras ¿no? pero vamos a ver hay una cosa importante siempre tú tienes el poder siempre y tú tienes ya las respuestas dentro de ti de todo lo que es tu vida de todo lo que te pasa porque somos algo mucho más que una máquina humana el cuerpo humano es una máquina casi que perfecta pero somos algo mucho más esto cuesta entenderlo porque claro a ciertas personas les cuesta entenderlo muchísimo y hay quien no lo pues dice que no que es una tontería pero no lo es de verdad que no yo te lo aseguro que llevo tiempo en este camino que he tenido muchas experiencias que me han demostrado que somos algo mucho más grande cuando entiendes esto te va saliendo te va saliendo de todas las influencias que tenemos que tenemos muchísimas y y vas viendo la historia de otra manera tu vida de otra manera yo siempre digo que en este mundo hay muchos mundos no hay solo un mundo y hay tantos mundos como personas habitamos aquí cada uno hay un dicho que dicen cada persona es un mundo pues sí es verdad cada persona es un mundo ¿qué es lo bueno? que tú puedes crear tu propio mundo de hecho hay personas que en su mundo no tienen redes sociales y las hay es que pasan olímpicamente o sea no me interesa entonces han sacado de su mundo ese mundo el mundo de las redes no está entonces tú puedes elegir qué quiero yo en mi mundo en mi vida ¿eh? quiero participar llamarle x sí pues allá que voy que no fuera tienes ese poder claro no te dejes influenciar porque si tú tomas esas decisiones hazlas por ti porque tú lo decidas así porque tú hayas dicho quiero que mi vida sea de esta manera quiero que mi estilo de vida vaya por aquí ¿eh? Mercedes quiero hacerte una pregunta primero decirle a la gente que hay una sorpresita aquí para para todos porque Mercedes tiene un ebook que es gratuito así que atención con eso que se llama que nadie te amargue la vida lo voy a dejar Mercedes en la descripción de este video si están en Instagram arriba si están en en YouTube debajo van a poder encontrar la descripción del video con el enlace al ebook por si lo quieren descargar y también sé que tenés que hay una disculpame si ahí está Gina mi perrito que si quieres salir le voy a abrir la puerta vale ahora vengo me encanta porque en el directo anterior yo tuve que salir a abrirle a mi perrita Paca y hoy Mercedes a la suya bueno me encanta que en estos espacios estén los animales acompañándonos ya perfecto Mercedes perfecto bueno le decía a la gente que voy a dejar el ebook gratuito para que se lo descarguen y que voy a dejar un enlace a tu programa para que y con que nos cuentes un poco más de tu programa y hago un pante decís el viernes pasado tuve que yo irme del directo a buscar a mi perrita Paca y hoy te toca a ti así que estoy feliz de que nos acompañe los animales en este espacio muy bien muy bien genial pues sí bueno el programa autoestima 4.0 es un programa de sesiones individuales o sea de uno a uno no grupal es un un programa muy potente donde trabajamos por supuestísimo la autoestima de la persona de incidiendo mucho en el tema de la de la sombra del karma ayudo a que la persona descubra eso tengo mis técnicas y mis maneras de hacerlo tengo un sistema de intervención integral soy holística con lo cual voy a todos los los puntos esto es curioso porque hay muchas personas que no entienden bien el el término holístico y aquí una buena terapeuta holística o un buen coach holístico que también he visto ese término por ahí tiene que tener una visión real no figurada ni sino real de todas las partes de la persona la persona es un todo y tiene un físico un mental un espiritual y un emocional y cuando tú lo estás tratando todo eso se va a ver afectado porque me da igual si eres especialista en autoestima o sea en emociones si tú vas a las emociones el físico se va a ver afectado el espiritual se va a ver afectado y el mental también entonces yo tengo muy en cuenta esos puntos y veo a la persona la miro físicamente y miro todos sus demás cuerpos porque somos diferentes cuerpos esto es muy importante y es algo que trabajo de verdad en este programa además como es individual me centro mucho le doy mucha atención a la persona la acompaño mano vamos la cojo de la mano y la llevo son ocho sesiones muy 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 trabajadas pero con mucho amor y cariño por supuesto excelente bueno voy a dejar entonces en la descripción del vídeo esos dos enlaces para que la gente pueda acceder al ebook gratuito y también a las consultas tuyas así pueden preguntar y tener más información de todas formas también está el instagram sí claro me pueden consultar por instagram claro que sí decirte que yo entiendo que este programa no es para todo el mundo entonces si alguien quiere saber si de verdad el programa le vendría bien y estaría ya preparada para entrar a recorrer ese camino pues al ir a la página al darle a click a ese link que vayan al formulario que lo completen y me lo envíen ¿vale? porque de ahí pues yo personalmente lo reviso y vemos si ese programa es de verdad para ella y si no le diré qué otro camino puede tomar perfecto perfecto quiero responder algunas preguntas de la gente Olguita Marina está en Chile y dice ¿por qué da miedo defenderse poner límites a la gente y decir lo que pensamos? ajá muy bien pues ahí es una esto es una razón clara de autoestima bajita o sea ¿quién soy yo para defenderme? esta persona seguro que tiene razón y yo soy la que estoy equivocada entonces toma una respiración profunda saca tu fuerza de lo más hondo y di no o sea hasta aquí y ahí ya estás poniendo el límite y por supuesto si necesitas ayuda mira rellena el formulario y envíamelo perfecto y sí Carla Reynoso dice ¿cuál será la causa por la cual hacemos juicios tan duros con uno mismo? ¿cuál es la prisa? dice ¿el miedo a la muerte y perder la oportunidad de la vida? bueno a ver esto puede estar muy relacionado con lo que es el karma que ya venimos hablando y miedo a la muerte ¿por qué? ¿por qué le tienes miedo o se le puede tener miedo a la muerte? claro ahí entra mucho lo que es tu evolución y sobre todo tu evolución espiritual aquí hay personas que son a nivel espiritual son como bebés y hay personas que a nivel espiritual pues ya son como pues el abuelito de la casa es así ¿no? entonces la muerte ¿qué es lo que muere? muere el cuerpo y el que ya aquí ya no vas a estar físicamente hablando pero te vas a otra parte haces un viaje te vas de viaje y te y vuelas a donde tengas que ir entonces miedo a la muerte yo hace muchos años que le perdí el miedo a la muerte entonces no claro entiendo que se le pueda tener miedo a la muerte pero se le tiene miedo a la muerte por el miedo a lo desconocido por la incertidumbre de qué es lo que viene después qué es lo que me va a pasar y si he sido malo y me he portado mal y allí me van a castigar no creencias exacto exacto creencias el miedo a la muerte viene de tus creencias sin duda no no te va a pasar nada malo eso sí te digo que una cosa somos responsables de nosotros mismos sí o sí no aunque nos esté el vecino en el frente jodiendo la marrana yo soy responsable de mi vida y de lo que me ocurre y de mis resultados entonces cuando yo me vaya me voy a enfrentar a esa energía a mí misma por eso es muy 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 conveniente que te vaya lo más limpia que puedas porque te puedo asegurar que allí te vas a encontrar contigo y si tú aquí crees que no te merece lo que sea y haces daño porque le haces daño a otra persona porque ella te lo ha hecho antes y entras ahí en un círculo vicioso tú te vas a enfrentar a eso si no aquí te vas a enfrentar después entonces mejor enfréntate ahora en el chat Alexandra dice hay que tener miedo a la vida y se ríe y es verdad si superamos y transitamos la vida lo que venga después va a ser Tulum mucho mejor exacto exacto vas a subir mucho más rápido claro o sea aquí ocúpate si aquí mira si es muy fácil si es que lo complicamos pero si es muy fácil aquí ocúpate de ti ámate busca tu alegría interior busca tu felicidad trabaja en ello ya sé que la palabra trabajar me chirría un poquito porque viene de traba y tira para abajo me gusta más laborar que viene de hacer algo y orar hago algo mientras oro pero no estamos acostumbrados a ese término cuídate de ti cuídate mucho atraviesa el bosque como yo digo por muy oscuro que esté porque es que la recompensa es un subidón de alegría de felicidad de poner todo en su sitio de sentirte a gusto estés donde estés estés en el momento que estés va a dar igual porque vas a aceptar eso y cuando estés en esa alegría aceptando eso vas a pegar el subidón va a cambiar la circunstancia porque se va a ir dando es como el que no encuentro trabajo no encuentro trabajo no llevo a fin de mes no bueno pues no te quedes ahí acepta el primer trabajo que venga te guste o no te guste porque ese trabajo te va a ayudar a cubrir tus necesidades básicas y hazlo desde el amor una vez que estés ahí en la aceptación y el amor entonces a ver yo lo que de verdad quiero es este trabajo y ve a buscarlo ve a poner pero ya lo partes de una base mínima de tranquilidad no te quedes en este trabajo no me gusta que es rollo y mi jefe que no yo lo aguante y el no sé qué y este es un abusador y que no sé y bum 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 pero no haces nada para salir de ahí te quedas continuamente en la queja continuamente en las excusas no es que no puedo porque no tengo tiempo porque este trabajo me ocupa todo el tiempo ¿cómo voy a buscar otro? es que gastas el tiempo en quejarte gastas el tiempo en encontrar excusas para no hacer algo que de verdad te lleve a donde tú quieras entonces cambias primero entra en el amor lo repito y la afectación y desde ahí busca lo que de verdad quieres Mercedes hermoso nos quedan unos minutitos nada más quiero agradecerte por todos los consejos que nos diste la gente en el chat súper resonando ahí con los temas por tus reflexiones también y me quedo con esta sensación de que siempre hay más por preguntarnos ¿no? hay más más y más para indagar pero bueno es un proceso que lleva su tiempo gracias por estar aquí y bueno te doy la palabra para que nos hagas llegar ahí unos comentarios finales tuyos bueno yo daros las gracias espero que todo lo que hemos comentado que os sirva mucho que os haya zarandeado un poquito y que toméis decisiones desde otro lugar que sepáis que sois seres realmente maravillosos que tenéis mucha fuerza más de la que podéis imaginar y que podéis podéis hacer algo para cambiar lo que no os guste para incluso para disolver esos carvans así que gracias besitos y a seguir adelante muy bien gracias Mercedes recuerden que en la descripción del video les dejo los enlaces para que se descarguen este ebook gratuito para que sepan más de las sesiones y demás si quieres Mercedes te liberamos me quedo con la gente un minutito tenés ahí la X en tu recuadradito y me quedo con la gente para despedirnos gracias ok gracias chao adiós bueno amigos adiós hemos conversado con Mercedes Mata sobre este interesante y gran tema que es la el autoestima esto lo van a poder disfrutar en diferido como lo saben ojo porque tienen ahí ese ebook gratuito así que recomiendo que vayan que se lo descarguen para poder ir leyendo y nutriéndose más las claves que nos ha dado y las reflexiones que nos ha dejado a mi parecer ha sido súper súper fantásticas y son por ahí mensajes que nos nos abren preguntas que por ahí después nos quedamos durante el día pensando diciendo me quedo con esta pregunta me quedo con este pensamiento y lo vamos pensando y repensando y ayudándonos también entre nosotros se trata de eso a veces en el proceso este es simplemente a veces creemos que hay que hacer un trabajo súper profundo y poner ahí el cuerpo y demás y a veces es escuchar una frase de este vivo y decir ok y dimos un paso más así que espero que así haya sido me alegro que estén del otro lado como siempre recuerden no seguir en youtube despertando con Gonzalo y también a nuestro instagram despertando con Gonzalo donde disfrutamos de todos estos contenidos estén atentos a nuestro instagram y a nuestro youtube porque tenemos entrevistas a diario y a su vez porque hay contenido exclusivo en cada red así que ahí se las dejamos gracias gracias a todos y hasta la próxima conexión que muy poquito muy poquito se los voy a iniciar hasta la próxima y a su vez